Dios te salve María, del Rocío Señora, luna, sol, norte y guía, y pastora cristial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porfía, como tú no hay otra vez cual. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, Tiena, instó mar表, que eres tu madre mía, de tulzura, olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen José por un olé. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen José por un olé. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la patrona del monte! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva!